Música Hola chicos Hola chicas, ¿cómo están? Hemos venido a Peter One porque las chicas han querido y me están pidiendo ver esta tienda Y entonces yo las estoy aquí complaciendo y hemos llegado aquí para mostrarles qué es lo que tiene esta tienda Así que mis reinas, espero que disfruten el video Aquí les voy a poner un poquitico de música para que ustedes puedan ver el video con música Y les voy a ir enseñando los precios porque voy a tener que bajarle el volumen aquí a lo que es el video Porque tienen puesto música aquí Música 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 Bueno chicas y creo que hasta aquí llegó el vlog de hoy Espero que esta tienda les haya gustado muchísimo Y si no la conocen ya la aprenden a conocer Las quiero mucho, Dios me las bendiga Y nos vemos en un próximo video Bye 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 Dean Bye Angela Bye Música Música Música